Si te podrás ausentar pero nunca dirás que dejé de quererte No te despidas así que no ves que ambiciono volver a tenerte Si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas dudas de mí porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me deja el dolor Si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas dudas de mí porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me deja el dolor Si te quiero de verdad por eso es que me das ambición de quererte No tengas dudas de mí porque fiel siempre fui y no quiero perderte Ya me cansé de sufrir ya no aguanto Mejor quisiera morir que andar pagando Porque el amor que te di se ha terminado La culpa es tuya mujer me has engañado Juraste amarme mi bien eternamente Y hoy me abandonas por chismes de la gente Pero algún día vas a verlo claramente Y entonces vas a llorar si te arrepientes Dios te bendiga y a mí que no me dejes Son mis deseos para ti aunque me desprecies Si un día te castiga Dios que no te pese Por verme tratado así te lo mereces Juraste amarme mi bien eternamente Y hoy me abandonas por chismes de la gente Y hoy me abandonas por chismes de la gente Pero algún día vas a verlo claramente Y entonces vas a llorar si te arrepientes Dios te bendiga y a mí que no me dejes Son mis deseos para ti aunque me desprecies Si un día te castiga Dios que no te pese Por verme tratado así te lo mereces Que Dios te dé la vida Dicha que buscas en la vida Que el amor que ahora tienes sepa hacerte feliz Que con él tengas más de lo que yo te daba Ya no quiero estorbarte pa' que veas que te quiero Olvídate de mí Yo seré muy feliz Sabiéndote dichosa y aunque mi alma se destroza Hoy te quiero decir Que Dios te dé más Lo deseo con el alma Y vuelvo a repetir lo que Dios te dé más Mucha más felicidad Mamacita Mamacita Eso Yo seré muy feliz Sabiéndote dichosa y aunque mi alma se destroza Hoy te quiero decir Que Dios te dé más Lo deseo con el alma Lo deseo con el alma Y vuelvo a repetir lo que Dios te dé más Mucha más felicidad Que Dios te dé más Y a mí que no me olvide Y a mí que no me olvide